Sonidos para el lume y el sonri y el tiaco Hoy nos acompaña el amigo Luis Un saludo especialmente para ellos hoy en este programa especial Vamos a irnos con este numerito que viene a continuación Para todos ustedes que nos acompañan Se llama y se titula Vivir sin ti Esta noche pista, pista, las estrellas Toluca, México Conducción de Sobaera Este tema se llama Vivir sin ti Todos los tremendos de la presa presente Llegaron esta noche Un chorro, un correte Una ardilla, a quemate Esta noche organización Lo que hay para andernos Esta noche para todos los de Acabamos de llegar El Cisacosete Rico Vaina la cumbia perrona Para Niner Roca desde San Luis Lorenzo Sin Aquesmec Borritos K78 Todos los niños solideros El sacarlo, el zurdo Para Niner Roca Lo que matanza Super Lucky El cielo cayó en la rosa En la rosa decía Guadalupe Te amo De parte de Noé La vallita en la bella presente Los amores se los pasan fronteras Con el amor El amor de Omar A su amor de Belín Luis Amor es él Es el guantado Una lluvia que Madraza es de Madraza Super Lucky Llegaron contigo esta noche Todos los clubes C4 Esta noche para las gripitas Para el hierba, el cusco y el no hay presente Es el que Madraza Super Lucky Me mata y no puede ser Vamos a irse como suena Vivir sin ti Enamorarte Vengan esta noche para Jimmy Para Chévere, Alex, el tal que escucho Toda la flota de Aguacena Hasta Zacatán de las Barsanas Hoy contigo Super Lucky Richard TV Y luego huir cobardemente Para la nación de los Ad Master Carnalitos Solitarios Hijos pequeños del caos Esta noche los hijos caos Y señor Carnalitos Presentes De la banda Unidas a Combay Esta noche para el norte 45 Carnalitos Para la nación de San San Pocho en presente Esta noche para Salmer Toda la chica es WEPA Y ahora nos acompaña Organización de los Cuatro enton presentes de la noche Todos los niños Al Cuatro enton presente Y las Morritas Morritas Crazy Hoy nos acompaña Presentes Unos que Madrazo Sonido Super Civil City Todos los niños son Sonido Son las niñas de dieta Esta noche para Los Angelitos Bonsai Esta noche pasa un ruego Homero Va para el periódico Omar El de Máster El César Si señor Sonido Señor va a vivir sin ti Dice esta noche Interesión sonidera Diablo María de Toluca Todos los chicos Cobra Super Inocentes Todos los chicos Nuki Para Julio y el Dati Todos los angelitos Macatron Niños Niños 30K Tu perfume me mata Desacombo y presente Toda la voz Todos mis saingados Norte 45 Paralización de Ense Reembolte El famoso Ludwig Para Lumi El Gobi Así que dime Que eres un sonido Se llama Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Una flor, una rosa Para la niña más hermosa Para Fernanda Qué bonito nombre Fernanda De parte de Lalo Toda la banda Sin patear loca Escúchalo Flexis Geo La fleximanía Échale mi Geo Siempre contigo Super Nuki Todos los morritos Que hacen el 28 Todos los morritos Se hacen el 28 Para esta noche Para Los niños sonidos El Lips de Rojas El Cachorro y el Papis Para el Tengel Surdo Garfield San Lorenzo Para esta noche Para la estrellita La promosísima De Toluca Star Blue Ojitos Bonitos Impacto Upa Upa Ahora Así suena La promedio de mi corazón La promedio de Nesa Mucho menos Este piso Venimos de San Nicolacito del Oro Todos los manchitos Cuadrilla Pitufos Niña y el Para esta noche Pitufos Activos Atense Todos los loros presentes Esta noche Papi con Patrini Todos los sin patas Solo que madraso Porque no venimos En borro Mucho menos En coche Queremos apoyar A chicos de la noche Esta noche Contigo Los únicos En organización Originales Dota En 45 Con bail Para el bondis Y titito El gabi Y el rubén Amandense Don de los borritos K78 Para el cachorro Y su amor Adai Para esta noche Bailando la cumbia Perrona Superlucky Sonido Superlucky El sonido Que toca Música Perrona Así suena Así suena Todos los niños Bajos Sonideros Suba Llegaron contigo Rayito del sabor El bebé Locas Contigo Superlucky Para todo el pan Con limón Resonación NMO El sonido Que traspasa Frontera Superlucky Música Música